Bueno, aquí estamos frente al vacacional de Jaina, donde traen a todos los ilegales haitianos para su deportación. Hoy es miércoles, son las 6 y 35 de la mañana. Nosotros estamos aquí esperando que salga la primera guagua, a ver cuál es el destino final con los ilegales, si es verdad que lo están deportando o es simplemente que le dan una vuelta y lo sueltan en otro pueblo que no sea allá en la frontera donde tiene que ser. Repito, hoy es miércoles, ¿qué día es hoy? Miercoles, 6 de la mañana, 6 y 5, 23, 24. Jueves 24 de noviembre, estamos esperando que salga la primera guagua para darle seguimiento, posiblemente sea a Montecristi. No, según nos investigamos, las guaguas de aquí están saliendo solamente para Elías Piña. Elías Piña, porque la de luna viene, porque la de Dajabón salen desde Santiago. Entonces estamos aquí esperando que salga la primera guagua para darle seguimiento. Jueves 24 de noviembre, 6 y 35 de la mañana. Estamos esperando. Bueno, nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana. Todavía no ha salido el primer grupo, pero salieron esos que estaban allá adentro. Pasaron una parte adelante. Pasaron una parte adelante. Obviamente, todavía no hemos visto la guagua que sale a llevarlo para la frontera. ¿Y son qué hora es? Sí, sí, sí. ¿Qué hora? Las nueve y media. Estamos aquí desde las 5 de la mañana. Exacto, 5, no sé. Sí, 5 de la mañana. Bueno, vamos a esperar. Estamos esperando, como ustedes pueden ver ahí en el fondo, por ahí que salen, en la guagua que los lleva hacia la frontera para su deportación. Siguen saliendo. O sea que no lo están llevando a deportar, sino lo están trayendo, es soltando lo que están allá. Porque se supone que si ellos pasaron por migración allá, ¿me entiendes? Ya. Porque no estaban legales, lo trajeron aquí para llevarlo para la frontera. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué están saliendo? Parece buena pregunta. ¿Por qué lo están dejando libre aquí? El que llegó aquí es porque no tiene papeles. Efectivamente. El que llegó aquí es... La de Pura Azul se hace allá en Bain, en el pasaporte. Allá mismo, en un sitio así. Ya. Es como el almaciano, el Mercedes jugando a nosotros. Sí, ya no te digo. También en Mercedes, ¿eh? Hemos tenido varios carros de Altarama allá. Sí, en Mercedes lo vienen a buscar. Vamos a ver qué es lo que todavía no espera hoy en la mañana. ¿Cuántos días duraste preso ahí? Ayer. ¿Ayer? ¿Y te soltaron? Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Cómo te trataron ahí? ¿Cómo te...? No me te da tan malo, porque imagínense, porque yo estaba legal. Porque cuando me coge, porque el carnet es mío, yo cambié la primera vez. Ok. Yo cambié, porque ya estaba vencido, ya yo deposito. Cuando me agarró, yo dije, mire, yo tengo, mire mi carnet. Ok. Después yo me dijo, no, no, qué sé yo qué. ¿Dónde te vas a recibir? Yo le dije, no, 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 espérate, me va a mandar una foto. Un par de minutos me mandó, ya, él dijo, ya, tú estás subido, ya. Ok. ¿Te soltaron y ya? ¿No tuviste que pagar el carnet? No, porque yo estoy legal, no. Porque yo pagué todo el puerto, el gobierno, yo lo pagué todo. Cuando yo traí todo el papel y ya. Y según te escuchaste de allí, van a viajar para, 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 ahí, para. ¿Van a deportar gente hoy? Sí, o hay como siete guaguas ahí. ¿Y van para dónde? ¿Para jabón? Yo no sé para dónde que lo va a llevar. Hay como siete ahí. ¿Pero hoy lo van a sacar? Ya, están en la guagua, ya. ¿Están en la guagua adentro? Ok. Pero mire, mandame un documento, cuando lo mande, ya. Muéstalo, muéstalo ahí, va a la cámara. Bueno, muéstalo. Dame, me manda todos los documentos. Ok, dame a ver. Dame a ver, préstame, dame a ver. Ok, yo como Antonio, sueltamente, yo siempre lo pago. Ok. Yo te rido, hasta, mira, hasta chequeo, calavero, yo me chequeo también. Todos los que salieron ahí están tan, tan, tan legales. Están legal, todo que salió ahí. ¿Todo el grupo que salió ahora están legal? ¿Están seguros de eso? Están legal. Ok. Lo que me pregunta es, si están legal, ¿por qué llegan hasta aquí? Si están legal, ¿eh? Si están legal, ¿por qué llegaron hasta aquí? No, ya no vamos. Ok. Porque inmigración es que nos depuran. Ok, dame a ver, dame a ver, dame a ver. Ese que tengo yo. Pues, entonces, ¿y cuando te agarraron preso, tú no le enseñaste esto? Si, yo lo enseñé, él dijo, ¿por qué está vencido? Porque no, yo no es culpa, porque yo no es culpa, porque yo no es culpa, 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 porque no me hallamos todavía. Bien. Porque yo tengo un par de meses, casi un año, el depósito. Ok. Los papeles, ya no me llamo. ¿Y el depósito tienes tú aquí en San Domingo? Uh, yo tengo más que 15 años. ¿15 años? Sí, y yo trabajaba en el banco, porque yo no he asustado tanto, porque imagínense, yo estoy legal, si yo no estoy legal, yo le llamé, no me dijo, no. Tranquilo, mi hermano. Yo vengo. Estamos viendo que todo pasa como debería de pasar. Sí, no, porque yo no estoy aquí ya tanto, ¿por qué tú sabías? Porque voy a trabajar con un personal, porque yo no sé qué me va a pasar. Ok, bien. Por el día. Ok. Yo sé qué me va a pasar. Bien, hermano. Yo me voy, porque yo vine de aquí, yo vine para Cualcano. Me llegaba por la noche, por ahí. Ok, bien. Bueno, son las 9 y 50. Uno. Esa, vaya, ahí van todos, ahí van todos. Ahí van todos, ahí van todos. Ahí van todos. Deja lo que pase todo, deja lo que pase todo, no te le metas a ninguno. Deja lo que pase todo. Ahí están todas. Vamos para atrás, compadre, ¿cómo va? Sí, pero vamos ya, deja que pasen todas. Bien. Ya, ahí viene, ahí viene la otra. Bien, ahí viene la otra. A ver, vamos a ver, de verdad, si eso va directo para la frontera, deportado a todo el mundo. Ok, vámonos. ¿Qué vamos a quedar más? No, ya nos quedan más, dale. Sí, queda otra. Oye, yo creo que fue el aire que se ha hecho. Dale. Ok, aquí vamos. Detrás de un convoy de la Dirección General de Migración. Le estamos dando seguimiento. Ahí ustedes están viendo, miren, va lleno de haitianos. Bueno, aquí fue que doblaron todo. Ok, dale. Ahí ustedes están viendo. ¿Eh? Vamos a dar seguimiento a ver hasta dónde llegan esta gente. Seguiremos informando para ver el destino final de todos estos haitianos. Si están siendo deportados de verdad o qué es lo que hay con ellos. Ahí lo pueden ver. Van todos. Ustedes ven, van full los vehículos, atraban una camioneta, llena de muchísimas cosas. Parece que lo están deportando con todo y sus maletas. Ahí ustedes pueden ver. ¿Eh? Control migratorio. La guagua F-158. Y allá adelante van dos camionas. Ahí en vez de la llana va al fin atrás. ¿Eh? ¿Viene una X-Petal? La llana de la Mercedes. La Mercedes-B. La Mercedes-B de la llana viene atrás. Vamos a ver qué sorpresa nos tienen ellos allá atrás. Vamos a ver la base. ¿Eh? Sí, esta es para esto. No sabemos si es una abogada, pero ella estaba esperando allá afuera. Vamos a ver. A ver qué es lo que hay. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se trae? Esperamos llegar hasta allá, hasta la frontera. Hasta donde lleguen esos vehículos. No importa que lleguen a X-Manila, a Bow, donde Montecristo. ¿Y es? No. X-Manila, a Bow. Ok. Bien. Estoy grabando. Ahí está la camioneta. No, señora Camioneta. ¿Eh? Sí, yo necesito... Ok, ya no chequearon ahora mismo. El baúl, abrenlo, por favor. Abre el baúl. Y bajo este. Bueno, ustedes pueden ver. Aquí hacen una parada. ¿Eh? Bien. Bueno, ustedes pueden ver. Aquí hubo una parada. Como ustedes pueden ver. Permiso, permiso. Eh, aquí. Ay, perdón, comando, comando. Como ustedes pueden ver. Aquí hay una parada. Parece para que beban agua y todo eso. Eh... Ahí vemos. Se está trabajando. Se está trabajando en la República Dominicana. Bien, 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 bien. Te estamos grabando. Sí, te estamos grabando. Te estamos grabando. Aqueroso eres tú. Igual que la tuya. Bien. Aquí vemos. Ustedes pueden ver. Bien. Ok. Bien. Ustedes pueden ver. Aquí hay una parada. Bueno, en realidad el presidente Luis Abinader no está jugando con esto de la deportación de Haitianos. Venimos dándole seguimiento a estos vehículos desde el vacacional de Jaina y ya vamos por Azua. Obviamente ya de aquí no hay punto de regreso. Esto termina ya en la frontera de Elías Piña. Aquí estamos con Frank y Esteves del Grupo G10 y estamos aquí del Grupo Movimiento No Tenemos Miedo. Junto con el Patriotica. Ah, ok, el Patriotica también aquí, que andamos en esta misión pro-patria. Felicitaciones, señor presidente. Decir, no dársela, es él obviamente un mezquino y de conocer lo que usted está haciendo. Hay que dársela, se está haciendo un trabajo de deportación de los haitianos ilegales de la República Dominicana. Atrás dejamos un promedio de una ocho guagua, full toda. Saludos amigos de las redes, yo soy manisolano del Grupo Movimiento No Tenemos Miedo. Francis del G10. Bueno, aquí estamos, le hemos dado seguimiento a un convoy de migración donde prácticamente una gran cantidad de haitianos van a ser deportados en estos precisos momentos hacia Haití. Como ustedes pueden ver, estamos aquí en la fortaleza de Elías Piña. Elías Piña. Llegamos ahora mismo, nosotros le hemos dado seguimiento a este convoy desde las cinco de la mañana y estamos aquí y vamos a mostrarle, como ustedes han visto en todo el video, en todo el trayecto, se está haciendo el trabajo. Decir que el presidente no está haciendo el trabajo, obviamente, en negar la realidad de los hechos. Bueno, seguimos aquí. Aquí estamos con Máximo. Bueno, él es el comandante del operativo. ¿Cuántos haitianos trajeron hoy aquí? 304. Yo vengo dándole seguimiento desde el vacacional de Jaila. Vemos que no hay maltrato, que está tratando a todos como, obviamente, la ocasión se puede hacer de la mejor manera posible, humanamente posible. Todo esto haitianos, ¿de dónde viene? De la ciudad. Este operativo se hizo en la ciudad. O, solamente en la ciudad. O sea, que no estamos hablando de la región este, de Bávaro y todo eso. Ok, ahora mismo, entonces, ¿qué hacen? Entonces, estamos aquí. Vamos caminando para que la gente vaya viendo. Aquí bajamos a la... Aquí al Carrizal. Aquí vamos a la Torreada Efequia. ¿Al Carrizal? Ok. Ok, ¿alguno de ustedes hablan español? Sí, muy bueno, hablan español. Ok, uno solo, uno solo. Ok, acuérdense. ¿Uno solo? ¿Tú hablan español? Sí. ¿Cómo ha sido el trato? Bueno, mal hecho, porque hay muchos que están agarrando que están legales. Bueno, de eso se trata. Si estás ilegal, te van a sacar de aquí. Oye, ¿por qué fue? ¿Por qué es un prank? ¿Por qué no quiere cambiar el caldecito? ¿Por qué tal? Si no lo cambia, ¿por qué tal? Bien, 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 bien. Ok, vamos a ver para acá. Seguimos aquí. Este... Sí, mira. Este es aquí. Vamos para acá, Francis. Vamos para acá. Obviamente, aquí también está una gran cantidad de ciudadanos haitianos que lo han traído de todas partes. Es que a veces lo maltrataron, porque dicen que lo maltratan y todos dicen que no. Eh... ¿Alguno de ustedes habla español? No. ¿Hable español alguien? ¿No habla español? ¿Ninguno habla español? No. Ah, ok, qué bueno. ¿No aprendieron en el tiempo español? No. Ok, qué bueno, bien. Entonces estuvimos por aquí, ¿no? Eh... ¡Oye! ¡Ey, saca fe! ¿Ninguno habla español? No se va a más que no. ¿Ninguno habla español? Sí, perdón. ¿Qué tiempo tú tienes viviendo en República Dominicana? 21 años. Yo tengo 20 años. ¿Cuánto? Él habló a mí, yo habló a tú. Ok. ¿Qué tiempo tienes? 20 años. ¿20 años? 17 de enero de 2013. Ok. ¿Se te maltrató en el trayecto? Sí. ¿Eh? ¿Se te maltrató en el trayecto que te trajeron aquí en la frontera? No. No. No hubo maltrato. No. Se trataron humanamente. No. Ustedes tienen que entender... No. Ustedes tienen que entender que son leyes migratorias de un país que hay que hacerlas cumplir. ¿Me entiende? Esperemos que la situación propia en Haití se arregle para que ustedes puedan vivir tranquilos. Y el pa. Venimos para aquí. Mi jefe. Dígame, jefe. Mira, yo nací allá de todo. ¿A dónde tú naciste? Allá. ¿En...? ¿A dónde? En San Luis. En San Luis. Ok. ¿Y entonces? ¿Cómo se murió mi mamá? Y se murió mi papá y me tiraron para acá. Ok. Si sabes nada, ¿cómo yo voy a hacer acá? Porque yo no tengo a nadie para acá. Ok. Bueno, eso tú vas a tener que ver la manera de cómo ustedes lo arreglan. Ahora yo creo, y le voy a decir algo muy sinceramente, yo creo que los haitianos tienen que tomar conciencia de hacer de Haití un país seguro, rico y próspero. Y si todos los haitianos que están en todas partes, producto del miedo que se vive en Haití, si regresaran a Haití, y tomaran las cosas por sus propias manos, la situación fueran otras. Haití no se merece, bajo ningún concepto, que siga viviendo el pueblo haitiano de la manera que está viviendo. Los haitianos, sus políticos, los tienen a ustedes pasando trabajo en todo el mundo, mientras ellos se llenan los bolsillos de dinero. Haitiano, piénsalo bien, el pueblo dominicano no es enemigo tuyo. Ok. Nosotros queremos, nosotros queremos, de la misma manera que ustedes andan en la República Dominicana, que nadie lo molesta, así nosotros quisiéramos los dominicanos algún día entrar a Haití y andar tranquilamente. Eso es parte de esto, no se le ha maltratado, esperemos que la situación en Haití se mejore. Que Dios me lo bendiga a todos. Espérate. Dígame. Nosotros estamos haciendo mucha lucha allá, allá en la capital. Hay uno que está enfermo, a las 7 de la mañana. Ok. Se murió allá. Se murió allá. Se murió allá. Claro, se murió. Llévense el mensaje. Sí. El haitiano tiene que ponerse top a uno con todo eso que están haciendo el mal y el chico. Ustedes no tienen por qué estar viviendo esa vida que ustedes están viviendo, miserable. Miserablemente, ¿me entiendes? Pónganse top a uno y luchen para que Haití. Para que Haití recorre su vida. Claro. Pero hay muchos chavaquitos que se hacen aquí y los van mandando para allá. Yo espero que eso se arregle, hermano. Gracias. Gracias. Jefe. Ya está. Después, tranquilo. Déjame decirte, el trabajo se está haciendo. ¿Sabes por qué estoy aquí? Para que la gente sepa que se está haciendo el trabajo. Le di seguimiento, le dimos seguimiento desde el vacacional. Porque estábamos acechando a ver si, como dice mucha gente, que lo tiran en la carretera. No. Aquí vemos que ustedes lo trajeron. Vinimos pegaditos de ayer. A la frontera. Esa es la opinión que tiene la gente en la calle. Porque no es así. Bueno. Felicidades. Gracias. Bien. Bien. Eh. Nada. Eh. Eh. Aquí está Francis. Francis. Del G10. Estamos aquí. Dale para allá. Dale para allá. Pégate. Pégate. Ok. Bien. Bien. Ok. Bien. 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 Ok. Bien. Aquí estamos. Amor. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Déjame felicitarlo porque verdaderamente están haciendo un excelente trabajo. Gracias. Es lo que el pueblo quiere ver. Que el trabajo se está haciendo y una muestra es esto. ¿Hacia dónde van esos vehículos ahora? Van para la frontera Haití, para allá abajo, para la aduana. ¿Y qué hacen allá? Nosotros los exportamos para aquel lado cuando hacen el proceso de allá de Jaina. Ok. Así mismo nosotros hacemos aquí. Nosotros podemos ir también allá y yo se va de eso. Sí. Bueno, gracias amor. Bye. Bueno, ya esta es la parte final. Aquí estamos en la frontera. Aquí es que lo apean y lo cruzan inmediatamente a su territorio, o sea, lo dejan en la frontera, caminen, obviamente, estas son las consecuencias de pasar ilegalmente a un país. Si usted está ilegal, eso le va a pasar en cualquier parte del mundo, no solamente a los haitianos, a los dominicanos, los chinos, los japoneses, a todo el mundo. Todas partes que se hagan cumplir las leyes de migración. Ustedes pueden ver ahí, obviamente estamos en la parte final de lo que es aquí. Aquí, claro, la frontera. ¿Se está viendo? Aquí estamos. Aquí estamos. Ahí. Ya también. Aquí estamos. 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 ¡Suscríbete al canal!